Tal como lo informamos, hace unos días Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del Partido del Trabajo, PT, solicitó una encuesta con la que la coalición Juntos Haremos Historia pudiera redefinir al candidato para gobernar Puebla. En dicho evento, la legisladora hizo un llamado a dejar a un lado aquellas aspiraciones personales con el objetivo de designar a un gobernador interino que sea capaz de garantizar la paz, la seguridad y la gobernabilidad del Estado. De la Sierra Arámburo detalló que el gobernador elegido debe ofrecer a todos los partidos políticos absoluta imparcialidad en los próximos comicios, por lo que advirtió que hoy más que nunca estarán vigilando el proceso. Por lo anterior, el Consejo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, prepara una solicitud a la Comisión Nacional de Elecciones para que, tal y como lo marca el estatuto de dicha fuerza política, el método de selección para la designación del candidato o candidata al Ejecutivo del Estado sea por medio de una encuesta. Foto, Twitter se indicó que se deberá poner a consideración a los siguientes personajes. Luis Miguel Barbosa Huerta Nancy de la Sierra Arámburo Alejandro Armenta Mier Claudia Rivera Vivanco Abelardo Cuella Cisnero Rodrigo Abdalad Artigues Cabe destacar que el documento para que se tome en cuenta la petición debió ser emitido la semana pasada. Sin embargo, con el pronunciamiento de rechazo al nuevo delegado de Morena, Mario Bracamonte González, el tema quedó congelado, pero será retomado en los siguientes días. Por su parte, los opositores de la designación de Luis Miguel Barbosa indicaron que se debe respetar el estatuto, por lo que deben salir tres nombres como propuesta del Consejo Estatal, y dos del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, como ocurrió en el pasado proceso electoral. Con información de Intolerancia Diario y la neta Noticias Foto, Twitter Foto, especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.